Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar Vamos ahora a conversar con la gente de Taller Mónaco de Chapa y Pintura allí en la calle San Martín. Ellos están en Mar del Plata, también están en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Estuvimos hablando con Sergio. La idea de este taller es que si el vehículo ingresa el lunes, el día viernes pueda ser entregado para que usted tenga la posibilidad de tener en la misma semana el vehículo ya reparado. Sergio de Taller Mónaco con nosotros. Bueno, tenemos el gusto ahora de estar aquí en Taller Mónaco con Sergio para hablar un poquito de cómo está arrancando esta semana. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo estás, Darío? Todo bien, por suerte. Al lunes, al mediodía, todo el ingreso del vehículo de la semana y estamos a pleno. Estamos trabajando de las 8 de la mañana uno tras otro. El tema es que queremos que todos los autos salgan el viernes. Y hay mucha gente que por ahí necesita el auto para trabajar. No solamente eso, por ahí tienen chicos, casos excepcionales. Obviamente, dentro de lo posible, si no es algo excepcional, muy grande el choque, el viernes se tiene que ir porque después vuelve a entrar el lunes toda la camada de autos nuevas. Bien, me parece fantástico. Bueno, optimizando el tiempo entonces, por eso es que hoy ingresan todos los autos, ya se empieza a trabajar sobre todos. Y ustedes ya cuando vos ves el auto, sabés si se puede sacar o no en la semana. Eso ustedes se dan cuenta. Y por lo general, los repuestos ya están acá. Obvio, obvio. Sí, nosotros ya cuando estamos dando turno al cliente, ya contamos con los repuestos. Ya estamos calculando el tiempo para que llegue el repuesto. Bien. Y por casualidad, porque hoy justo hoy en día, con el tema de la pandemia, se ha modificado un poquito el tema de los repuestos. Nosotros avisamos antes. Y ahí combinamos con el cliente, a ver si le conviene, si él quiere, si no quiere, si quiere esperar. Bien. O sea, normaliza. Pero, ¿sabés qué importante que es eso que me comentás? Digo, porque cuando uno choca un auto, lo primero que dice es, bueno, más allá del choque, tengo seguro, me lo cubre, pero ¿cuántos días me va a dejar a pata? Esa es la opinión de la gente, ¿no? Lo que se suele decir. Sí, es así, tal cual. Todo el mundo viene con lo mismo. Tengo uno o dos vehículos. Todas las situaciones son diferentes, pero tratamos de contemplar y ver cómo nos organizamos y obviamente cumplir. Cumplir, porque si le decimos cuatro días, cuatro días, son cinco, son cinco. Y si es un choque grande, si son dos semanas, son dos semanas. Bien, perfecto. Bueno, ¿ustedes trabajan todos los días en qué horario? De lunes a viernes, en este momento estamos haciendo de 8 a 12 y de 3 a 16, por este tema de la fase 3 en Mar del Plata. Bien. Así que, bueno, después todo el protocolo de higiene, limpieza, barbijo, desinfección de los vehículos, cuando entra, cuando sale, como siempre a servicio del cliente. En este momento estaba viendo, justamente están trabajando sobre una cubo que están entregando ahora, que no se llega a entregar el viernes y la están desinfectando totalmente. Exacto, exacto. Bien, tranquilidad para el cliente. Sí, sí, porque es como me gustaría que me atiendan a mí. Así que, es así. Perfecto. Taller Mónaco, como siempre, usted puede solicitar un presupuesto, ahora recordamos el número de teléfono, el WhatsApp y la dirección. Bueno, 478-9982, el teléfono de línea. El celular es 0223-522-5526. Y si quieren mandar un mail, estallermónaco07-gmail.com. Perfecto. Y estamos ahí en San Martín. 5930. Sergio, gracias. Por favor, a ustedes. Taller de carrocería y pintura Mónaco, de Hernán Palomeque. Banco de estirados, sacaboyos, cabina de pintura, tarjetas de crédito. Presupuestos sin cargo. San Martín 5930, Mar del Plata. Teléfono 0223-478-9982.